Al sur del Ecuador, en la provincia de Loja, se alza el Parque Eólico Villonaco, una maravilla técnica a 2.720 metros de altitud, que produce energía limpia para el país gracias a la fuerza del viento, evitando la emisión de 35.000 toneladas de CO2 al año y atrayendo a visitantes de todas las edades para aprender en su centro de interpretación y contemplar la vasta geografía lojana desde su mirador. La idea de este centro es un turismo técnico. La gente viene y conoce los aerogeneradores y se siente maravillados con ellos, puesto que no es algo muy común en nuestro país. Vienen, conocen de nuestra central, les contamos toda la historia de cómo vinieron los equipos, lo difícil que fue instalarlos. Se les ayuda a incentivar en ellos este amor a las energías renovables, a las energías limpias. La provincia de Loja, al sur de la Sierra Ecuatoriana, cuenta con 16 cantones y tiene como capital al cantón del mismo nombre. Al centro de la provincia se encuentra Gonzanamá. Entre las actividades económicas de este cantón destaca la pequeña industria textil con tradicionales telares de cintura. Los artesanos de estas tierras realizan apreciados productos como alforjas, jergas, hamacas y manteles, hechos a mano con hilo, algodón y seda. Esto es tradicional, por eso se llama tejidos tradicionales de Gonzanamá, porque viene pasando de madres a hijas. En Gonzanamá todos me conocen y entonces donde vienen buscando artesanías va y donde doña Lolita, los mandan para acá. Entonces vienen aquí, yo con mucho gusto los atiendo, les muestro todo, todo, todo. Yo me quedo feliz porque he hecho que conozcan mi artesanía, que vean lo que hago. Me da gusto porque digo, ve como valoran la artesanía de Gonzanamá. En el extremo meridional de la provincia, en el cantón Espíndola, se encuentra el Parque Nacional Yakuri, un polo de atracción turística con más de 43.000 hectáreas de bosque, lagunas y páramo. Hábitat de un sinnúmero de especies animales y vegetales y fuente de abastecimiento de agua de las zonas aledañas. Nosotros tratamos de fomentar el turismo para promocionar el parque. Queremos que se conozca a nivel nacional e internacional de que tenemos también en el sur del Ecuador un parque nacional. Es muy importante aquí el parque por el asunto de que nosotros cuidamos la parte alta donde nacen dos cuencas hidrográficas muy importantes. La cuenca hidrográfica de Catamayo Chira y la Chinchipe Mayo. Entonces el turista cree que es importante por el cuidado de las aguas. La fama cafetera de Loja tiene en El Airo uno de sus máximos exponentes. Esta parroquia produce uno de los mejores cafés del Ecuador y cuenta gracias a un proyecto comunitario apoyado por el Ministerio de Turismo con su propia asociación y su marca Andes Café. I think there's a lot of tourists that want to get off the beaten path and they want to visit a real Ecuadorian community. It's so special to be able to stay with a family here and to actually live how people live, to actually make it a personal thing where you can know people by their first name and get that real sense of the community. If they didn't have that volunteerism set up, it would be impossible for me to approach the community in that way. En el extremo occidental de Loja, en Mangaurco, Cantón Zapotillo, el bosque seco de los guayacanes brinda cada año un momento único. Cuando las primeras lluvias del invierno provocan una explosión de flores de intenso amarillo. Un fenómeno tan espectacular como efímero que atrae a este rincón del sur ecuatoriano a visitantes de todo el mundo. Ecuador, potencia turística. Acción de Manuel Cristina de Villar. Acción de Manuel. Pas 3 se譬era. Acción de Nueva Vatican.